con el permiso de la mesa ciertamente ser bancada del gobierno incluye responsabilidades también ser oposición nos lleva a tener responsabilidades porque todos, todos los aquí presentes finalmente estamos representando al pueblo de Tabasco con respecto a los comentarios de Lorena Borredar me parece que por alguna razón no te quedó claro que no había escrito ayer en la comisión en la que solicitábamos al secretario en turno en este caso el secretario de finanzas que nos diera algunas explicaciones las cuales hoy nos llegó el informe a las 10.55 de la mañana cuando ya el dictamen se había elaborado yo lo que... y el punto aquí es que también tiene que haber de nuestra parte una exigencia al ejecutivo o al área responsable de que estos recursos primero se clarifique exactamente cuál es el presupuesto a recibir eso ha sido el punto de discusión y segundo también se quede claro a la gente o a la sociedad y a nosotros mismos en qué se van a utilizar yo alabo de su responsabilidad les pido que se sumen a este llamado a todas las bancadas y especialmente a la del PRI que le aclaremos al pueblo de Tabasco estos nuevos recursos cuál va a ser el monto y el destino de los mismos ¿es cuánto señor presidente?